Hola a todos gente, soy Huzoraki, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiny Troopers, bueno pues vamos a continuar con la misión número 26 que se titula exploración y vamos a ver de qué va, la infantería enemiga ha ocupado una zona de gran valor estratégico, tu equipo se infiltrará en secreto por la noche para acabar con ello, o sea vamos a jugar de noche, objetivo matar la infantería enemiga, esto es acabar con la infantería, aquí tenemos dos medallas que encontrar y ahora tenemos un total de 7, lo que significa que en esta misión si la conseguimos toda, que vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, ya podremos desbloquear para la próxima misión la última habilidad, que como nos da disparo, alcance y cadencia ya nos ahorraremos esto, pero ahora en esta misión si lo vamos a usar, lo vamos a ir con todo, ya en la próxima misión, a partir de la próxima, pues ya esto nos sobra, hemos mejorado bastante y nos ahorramos una pasta, y a quien me llevo, pues me va bastante bien con el sanitario, me va muy bien con el sanitario y ya está, que no puedes poner nada más, o sea que venga, vamos a comenzar la misión ya, vamos a ver, vale, es de noche, sí, festivo y wonder, bien, ahora vamos a coger y el mapa, importante, mapa, supongo que este va a ser pequeño, bueno, como todo, más o menos, y tenemos bastantes objetos, veo que hay edificios, o sea que ya vamos a ir pidiendo lo siguiente, que son lanzamisiles, ya vamos a ir tirando con esto, vale, bien, ya tenemos ya, vamos equipadito ahora, vale, solo me da 3, que pasa, cada vez me da menos esto, vale, yo creo que lo mejor es ir por aquí, acabar con todo esto, venga, es acabar con todo el inventario, o sea que, vamos allá, cogemos esta medallita, que son punticos, ujú, no me la dejaron ni coger, y siempre van al sanitario, tío, me lo dejan hecho polvo, macho, siempre van a por el sanitario, yo cogí la medalla, ya vale, sí, oye, me lo tienen frito, tío, para aquí, para aquí, me lo tienen frito, es que, salen, salen, nos cargamos al sanitario y ya les jodemos, a ver, aquí gallinas, uuuh, lo que hay aquí, vale, perfecto, aquí tenemos a otro, lo siento compañero, pero así es la guerra, y mapa, nada, seguimos avanzando, tenemos aquí otro objeto, y hay un edificio ya, supongo que sea una torreta, una torre esa de, vale, mira aquí la torre, encima para allá no lo hicimos ya, me suena a mí esto, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ¿por qué explotó el misil ahí?, no lo entiendo, la roca esta, fue por la roca, ¿en serio?, pues nada, cogemos a otro, joder, hay que tener cuidado con esas cosas, no me había pasado nunca, nada, a tomar por saco el sanitario, joder, pues sí que vamos, uuuh, ¿esto qué es?, no entiendo esto, hay prisioneros, aquí, estos son prisioneros, cuando miren una medalla, bueno, pues acabo de liberar un campamento de prisioneros, de tres prisioneros, oh, tenían tiendas, tenían más, el doble, estaban esperando más, seguro que iban a asaltar otro sitio y a traer más prisioneros, ya tenían preparadas otras tres tiendas, eso sí, no son muy listos, está lloviendo y están fuera, quieren morirse por enfermedad o algo, eh, creo que debería haber ido por aquí, no, vamos a dar el rodeito ese, hacemos por aquí, vamos limpiando toda la zona, hay que matar a toda la infantería, no hay que dejar ni un punto, uuuh, hostia, es un arma, eso da punticos, ¿eh?, y puedo ir, uuuh, venga, vamos a ver, vamos a ver, calma, 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 vamos a ir limpiando la zona, vamos a ir por parte, vale, perfecto, bien, ¿cómo puedo llegar a esa zona?, ah, por aquí, vale, vale, por aquí, voy a romper esta puerta, tendré enemigos aquí, ¿verdad?, seguro, bueno, no están muy, vamos a romper esta puerta, vale, y bien, 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 es decir, nos cargamos la, la bomba aquella, sale como la que lanzó en Hiroshima, por lo menos, Dios, venga, tío, hasta luego, oh, botiquín, bien, me vino, pero muy bien, vale, vamos a ver, seguimos por aquí, un vehículo, ¿no?, vehículo, vehículo, me suena, me suena, ¿tengo misiles?, sí, preparado, venga, hay un vehículo por aquí, ¿eh?, no sé si es un blindado, vale, un blindado, joder, lo que tenían aquí, macho, joder, y encima el loco este aquí, el psicópata este con la bomba aquí, vamos a ver, joder, pero muérete ya, tío, joder, tío, qué miedito de algo, tía, vámonos, pero este que está, tío, en las fallas, o qué, se mató a él, ¿no?, ¿no?, ¿no está?, jaja, se suicidó, qué bueno, me hizo el trabajo, joder, los tíos tienen petardos ahí por un tubo, bueno, perfecto, nada, salimos de aquí, ya tenemos esta zona limpia, ¿ahora qué queda?, y por aquí hay que bajar aquí, ¿eh?, no sé, venga, la verdad es que tenían esto aquí, son como, se supone que estos son caminos naturales, porque parecen trincheras, qué tranquilidad, la lluvia, ¿eh?, nos ponemos todos enfermos, ¿eh?, y no conseguimos acabar la misión, ¡Dios! Vale, bien, bien, lo que había aquí, compañero, lo que había aquí, tengo, vale, más que bajar, este está ya eliminado, esta zona limpia, pues por aquí habían dos objetos, a ver, ¿qué tenemos aquí?, cogí una medalla, me falta otra, igual está aquí, vale, le di con el misil, que supongo que, y me lo cargué, y después explotó, o sea, no explotó en el, en el tío, qué bueno, nada, seguimos, vamos a ver por aquí, bueno, ya tenemos las medallas suficientes para desbloquear la última mejora, que nos va a hacer ahorrar bastante dinerico, por aquí, me estoy metiendo yo por aquí, no sé si es correcto, sí, es correcto, cualquier camino lleva a Roma, sí, señor, cualquier camino lleva a Roma, ah, espérate, hay que pedir más misiles, ¿eh?, que estoy viendo ahí un blindado, y yo ahí como Pedro por su casa, igual es uno que está, que está inutilizado, pero, no, esto no está, sí está inutilizado, vamos a ver, hay minas ahí, vamos a aprovechar, ¿murió aquí el amigo? no, no le llegó la onda expansiva, vamos por aquí, ahora, y vamos a cargarnos a este, muere, muere, a ver el tío, bueno, el tío no, que yo soy malo, y, bueno, tenemos, vamos a subir aquí a cargarnos, con estas dos estructuras, que no hay, para que tengo misiles, vamos a poner lo primero importante, dejarlo activado, y, bastantes edificios, vale, perfecto, perfecto, joder, si no es Paul Bajera, que se hizo yo, joder, que campamentos se tenían aquí más chulos, tío, que guay, cogemos la información enemiga, que también da punticos, los 1500 casi nada, y, vamos a bajar, por aquí nada, no tengo, pensaba que iba a ver a los demás, y disparar desde el alto, pero nada, aprovechar la ventaja, ¿no? y que quedan, un edificio, y, cuatro enemigos, y una, y que supongo que será la otra medalla, la pusieron al final, como diciendo, venga, esa te la tienes que currar, vale, eliminamos eso, tiramos granadita, bah, qué malo, tengo que tirar siempre mucho más, o van rodando, joder, van rodando, y tengo que tirar así, con mucho más cuidado, aquí por ejemplo, no, no se muevan, buena, no tío, me equivoqué, pero vale, ya está, toda la infantería terminada, vamos a, no, yo cogí las dos medallas entonces, ¿no? si, tengo nueve, vale, las cogí, no me di cuenta, joder, perfecto, pues nada, vamos, nos vamos ya, terminada la misión, sí señor, están nuestros errores, a ver, pedí al, al sanitario, pero vamos, es que van a morir, parece que está preparado, van directo a saco, a poder acabar con él, mira, tenemos otro teniente, sí señor, perfecto, mira, aquí tenemos una medalla, esta va a ser cortita, ¿verdad? a ver si va a ser de esas cortitas, no, hay que sacarlo, esta va a ser entretenida, hay que ir a buscar a René, y escoltarlo, así que nada, bueno, esta la dejamos para el próximo capítulo, lo vamos a dejar aquí, son capítulos cortitos, pero bastante, bastante divertidos, así que venga, lo dejamos por aquí, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, veis dadlo con un like, si no, con un dislike, pero eso sí, nos vemos en el próximo vídeo, adiós, chau,